El mismo Riquelme, ¿no? Creo que está un poco bajo, pero tiene, tiene, en cuanto a nombres tiene, y está ahí, Bejarano no sé cuándo vuelve, la verdad, pero, pues ya, ya, ya fue Bejarano. No, cuando vuelva a la indisciplina va a volver Bejarano. La mayor padre astro de todos. Pero bueno, Oriente al menos ha sacado un buen resultado, después de todo. Por cómo se ve el partido, sí. Sí, la verdad que sí, y hasta incluso, ¿no? El escenario, en el minuto, ¿cuánto? ¿90 ahí? Oye, sí, al revés, de su condición del minuto 90, normalmente lo pierde. Alguna vez tenía que dársele al revés, ¿no? A mí me gustó cómo jugó John García, creo que fue el más desequilibrante, sobre todo porque fue el que dio las dos asistencias. En el primero para el gol en contra de Olwise, y en el segundo para el gol de, ya se me pasó el nombre, ¿quién mete el segundo gol? No, no vieron el partido, muchachos. No, no, yo no lo vi, pero te puedo decir, Gilbert, Gilbert. No, Gilbert fue el tercero, de cabeza, tiro de esquina. El segundo también Gilbert. El segundo fue de desborde, ¿fue Gilbert? O sea, el desborde de John García, bueno, eso tengo acá. Sí. Autogol, el primero fue autogol. El segundo era un agosto. Un desborde de John García, güey. Sí, por eso, John García fue el más preponderante. Está agarrando confianza en el equipo del Oriente, mientras que en el Tigre. No daba una. Como cualquier cosa, se lo sacaron de encima. No jugaba. Cuando entraba, lo ponían en la copa, ¿no? En la copa Tigo, en ese torneo del secundario. Ahí jugaba, de vez en cuando. Pero después no le han dado tiempo, por eso preguntaba si era el que estaba en el Tigre, y ahorita he revisado si era él. Bueno, pues encontrará su lugar en el mundo. Por lo menos ha hecho un buen partido ahora con Oriente. No sé qué también estará jugando. Pero lo de Gilbert es creo que lo mejorcito, ¿no? Dos goles. El más criticado cuando llegó y el ahorita lo están alabando. Gilbert, sí. Ni en sus ratos. Gilbert es el goleador histórico de Beisters, ¿no? Sí, está adentro. Está adentro. ¿Pero es el primero, el histórico o no? No, 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 no. ¿Pero digamos un top 5? Es el histórico. Es uno de los históricos, si no me equivoco. A ver, déme un cacho, déme un cacho. Me han metido la duda. A ver. Revisa a ver, por si acaso, Gilbert Álvarez, guau. Lo que viste. Pero esa victoria le sirve de lección a Oriente, que cuando quiere puede competir en cualquier lado. Que no es solamente decir, no está el contexto dado para poder rendir bien. Lastimosamente institucional. El problema es la deuda de sueldo con los jugadores. Creo que eso es importante. Voy a consultar mi... Mi insiclopedia. Ah, jodeme que tenés en el libro. Sí, es el libro del patato. Es el... Es... Esos datos no son confiables, que lo aseguro. Está mejor escrito en varios libros del tigre que he leído. Nosotros tenemos... Todos tienen... Historia, papá. Aquí tengo por lo menos tres a la mano. Vos no existías. Por Carlos Mesa. Aquí es el... Nada, nada como San Google dice que es el tercer goleador histórico de Mr. Mann. Muy bien, Roberto. Ahí, muy bien, Roberto. Bien, ahí. Con la bata precisa, con los factos adicionales. Toma, listo. Bien, bien. El primero, si no estoy mal, es Renan López. Si no estoy mal. Ah. Lo viste. Lo encontraste rápido en el ciclopedia. No, 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 no. No, no buscó nada. De seguro, pa. Es demasiado grande esta cosa. Esta victoria creo que... Es bueno que la liga tenga varias alternativas de competir el título, porque si no se hace muy monótono, Oriente está quinto con esta victoria. Y lo dejó sexto a Orwell. Sí. Mira que, o sea, mete presión. Se acorta. Toma ya, pues más se ha subido ahí arriba. Bueno, después vamos a hablar de eso. Exacto. Y Blumin. Blumin también, porque jugó el sábado, hermano. Aprovechando que estás aquí. ¿Qué tal el partido? Partidazo, la verdad. Me gusta cómo está jugando Blumin después de los dos partidos horribles. Por fin parece que Busto ya le controla su posición a Moisés. El mexicano para mí es un acierto total. No es un 9 neto. Te juega de extremo. Si quiera derecha te baja, te arma la jugada, te marca. Así que para mí es un acierto total el mexicano para mí. Otoniel Arce. Otoniel Arce. Qué buen nombre. Qué buen nombre para jugador. Pero la verdad es que está agarrando más confianza. Están terceros en la tabla. Hace tiempo que no están ahí. Tercero y se dice tercero. ¿Puedo responder a René Butrón, por favor? A mí se dice Tigre y no me va a dejar mentir el profe. Es a veces mejor tener algo escrito, impreso, que tener en un iPhone o en un GPS. Pregúntele al profe cuántos libros tiene. Es lo mejor del mundo también. Lo le invito a comprarse libros que hay de su club. No está nada mal. Sí, René, metele. Ok. Metele. Le damos un poquito más. Lindo pegarle al seguidor. Bien. Ah, sí. Pero es que a todos bulineamos. Sí. A todos bulineamos. A todos igual. Pero sigamos con buline, hermano. ¿Qué proyecciones tienen? Porque es un buen momento. La cosa es mantenerlo, digamos. Todos han tenido buenos momentos. Oriente ha estado primero. Por horas. Eso es lo que me preocupa, la verdad. Viene el parate de la eliminatoria. Y que hola después del partido contra Guadira, que es este viernes. O sea, sigamos manteniendo ese ritmo. Porque siempre después un parate o algo. Siempre hay un bajón. Habito después de la Copa América. No nos comimos cinco. No buscaban resultados, nada. Así que esperemos que después de dos semanas de parate. El equipo huela bien, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Si se dieron cuenta. O sea, volvimos de la Copa América. Y las primeras dos fechas hasta la tercera. O sea, el nivel era malísimo. O sea, no había ni siquiera intensidad en los partidos. No, me. Era así. Viene un partido de... No me acuerdo si era la U de Vinto. Un partido en la tarde. Pero, pucha, no hacían tres pases seguidos. O sea, mal o mal. Y nos hacen males esos parates. Nos hacen males a todos en general. Es que los jugadores lo toman como vacaciones. Y no como entrenamientos un poco más intensos. Ahí es donde se da la falta de preparación. Y de seguir con el ritmo futbolístico. Ese es el tema. Aparte, Oriente Petrolero, Glooming. Van a tener la capacidad de jugar con muchos titulares. Me imagino que van a jugar amistosos en este parate. Para seguir teniendo ritmo. Y seguir preparándose de cara a lo que es un torneo. Donde tienen una perspectiva más alentadora que en otros años. Vamos a ver si se alegra. Sí, ahora es... Esperemos porque siempre el torneo largo siempre se nos complica. Porque no tenemos plantel amplio. Siempre lo último ya falla. Lamentablemente es así. 19 fechas. Hay una fecha de eliminatorias. Después volvemos. Y después hay otra. Hay otra más. Faltan tres. Son tres fechas. Noviembre más. Faltan noviembre. Va a ser septiembre, octubre, noviembre. Van a meter todo el corrido. Y así nos va a ir también. A muchos. No, no. Va a ser una irregularidad total. En todo eso pueden brincar ahí. Cualquiera puede saltar. Hay apoyo al comentario de acá que dice que... Lo que estábamos diciendo, ¿no? El tema acá es el físico. Acá, ¿por qué? Porque van a jugar partidos entre semana. Lo que vivimos en este mes de agosto. Juegan domingo, juegan miércoles, juegan lunes, juegan martes. Y así van a ir tan, tan, tan todos los equipos. Porque son 19 fechas. No sé si hay tanto espacio para dar libres o no jugar entre semana. ¿Cuántos partidos están suspendidos y no se han reprogramado también? Unos tres. Eso más bien. El clásico está ahí de por medio. Yo creo que este parate deberían aprovecharlo para jugar en esas fechas que faltan. Sí. ¿Por qué no jugamos? Yo digo eso. Bueno, yo sé que el Tigre, Bolívar, tal vez Víctor, digamos, no sé, alguno de Blooming. Pero, o sea, los más afectados vamos a ser los de La Paz. Pero, bueno, pues deberíamos tener la capacidad también de reemplazar a esos y seguir jugando. Porque paramos por eso nomás. Yo siento que paramos por eso. Si no, es que se van a ir mis mejores jugadores. Entonces todos paramos. No. Debería seguir la competencia. Es un hecho. Sería lindo ver un torneo donde no tengamos que parar y donde los equipos con plantel amplio demuestren que tienen plantel. Porque el Tigre y el Bolívar tienen plantel para poder hacer los recambios. Se van seis, no es que se te van catorce. Se te van seis máximo por equipo. Además ya, o que quieren parar, paramos. Pero pararemos cinco días antes, ¿no? No, dos semanas. Porque nos hacen parar, nos hacen parar, medio mes nos hacen parar básicamente. No, eso fue por la Copa América. Fue por la Copa América. Ahora capaz, pues. No, esto son dos semanas, no me imagino. Es que tienen que concentrar para Villa Ingenio. Entonces tienen que hacer prácticas de estilo la NASA, ¿no ve? Y correr y todo el desmadre que van a hacer para tratar de encararlo en Villa Ingenio. Pero va a ser otro mundo también. Ya que están tocando el tema del alto, yo les recuerdo que el día de hoy se vieron a conocer las famosas butacas que va a poner la alcaldía. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las butacas que están colocando. No sé si es la base o las butacas definitivas, pero no habla muy bien de un trabajo fino, pulcro. Colocar asientos de tergopor como si fueran, no sé, los que están en el entrepiso. No, no lo entiendo. Están tratando así a la fuerza, creo que están tratando de darle ni siquiera las condiciones, pero por lo menos la apariencia que tiene condiciones. Y bueno, pues meterlo por eso directamente ya para que ahí debute la selección. Les daré el tiempo. Dos semanas faltan. Bueno, vamos a ver si lo logran en ese tiempo, pero. Son veinticinco mil asientos, hermano. Sí, por eso, por eso yo también digo son veinticinco mil. Bueno, en teoría va a reducir el aforo. Sí, reduciría el aforo. Claro, porque ahorita cuántos tiene? Veinticinco, creo. Veinte. No debe pasar de los veinticinco. Sí, no pasa de los veinticinco mil. O sea, digamos, va a estar entre veintitrés, veinte. O sea, a eso va a reducir también. Eso habla mucho del contexto. Ahora, querido hermano. Ahora, ¿qué perspectivas te quedan alentadoras de algún jugador que hayas dicho de inferiores? Durán, ¿cómo está? Lo veo bien, no, Durán. Sí, vos. ¿Quién tiene un Durán en este equipo? No está jugando por Durán, porque le quité el puesto de su veinte a Ponte, que para mí es un... Pero no estaba roto a Ponte. No, está... Está fino el pelón. O ya hizo su primer gol. Se mandó un partidazo, ¿no? Un partidazo. O sea, ponte su primer gol de Sao. Pero bueno, me alegro mucho de que estén bien en... El Conejo Arce. El Conejo Arce igual está a nivel, obviamente. Claro, con Kraus un nivel igual para mí. El joven Arce. Y eso es lo que preocupa, hombre. Un tipo que ya está entrando a los cuarenta, juega mejor que un pelado. De eso da mucho que hablar, igual. Es que es canchero ya, Conejo. El Conejo sabe, sabe. O sea... Pero el problema es lo que dure en el partido, ¿no? Te va a durar unos treinta. A los setenta, sesenta ya te voy a pedir ya a Carlos. Y esos son los jugadores que se va a extraer a la selección. Un Conejo Arce. El mismo Gilbert Álvarez que yo lo convocaría porque es el único. No, no empecé, no empecé. Es que no hay nueve en esto. No hay nueve en esto. No hay nueve en el Conejo Arce. Y te apuesto que lo van a convocar. No. Y capaz. A ver, como dicen a todos. No, pero a ver, tenemos que dejar algo en claro. Esta es la selección de la renovación, supuestamente. No es muy renovación decir que están... O sea, vuelve Arce, Gilbert Álvarez. De ahí alguien te tira... No, Chumacero, esto en un buen momento te lo tiran por la cabeza. No creo que sea muy renovación traer jugadores que ya estuvieron en la selección. Yo creo que sería la base debería ser... Yo creo que sería la base debería ser Always, ¿no? Debería ser Always la base que juega en el alto con sus... Que tienen su mayoría son jóvenes. Jóvenes y meterle un arquero de experiencia y un delantero. O sea, ¿qué delantero vas a llevar? ¿Qué delantero vas a poner? No hay, no tenemos. Tienes Monteiros. Bueno, ah, bueno, han dicho que lo van a convocar. Pero en el alto... Las cosas es que lo pongan. Porque tampoco lo llevan y lo llevan de paseo. Entonces no es renovación, muchachos. Queda claro que acá el resultado es lo que vale. Quieren convocar a Gilbert Álvarez. Convoquenlo, no hay ningún tipo de drama. Pero en realidad, yo no creo que estén buscando la renovación ahora, ¿no? Por algo lo llevaron al alto del partido. Si no, que quieren los tres puntos, ganar como sea. Y después a ver qué pasa, digamos. Al siguiente fecha. Necesitan un resultado. Eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Y mira que no es un rival. No es Argentina, Uruguay, ¿no? Venezuela. Y mira, estamos yendo hacia el extremo contra Venezuela. Venezuela a la que hace años así... Pa, pa, pa. Ahora capaz... Solo era cinco de la paz. ¿Lo ves? Cinco de la paz mínimo se llevaba. Ahora, mira que... Creo que aquí todos estamos... No sé si temerosos, pero no estamos tan seguros de ganar así tan fácil. Yo, al menos yo no pienso eso. No creo que las elecciones de campaña... Después de lo que nos ha mostrado en la Copa América y lo que hemos visto de Venezuela. Bueno, por eso tenemos que buscar otras alternativas. Y esta es la que están tratando de hacer. Llevarnos al alto. No hay material humano. No, a ver, de a ver hay... Yo creo que hay una buena generación. El tema es que se trabaje con esta nueva generación. La cosa es que no hay cómo trabajarla, pues ahí. No hay cómo pulir ese diamante, como es así decirlo. No, pues es que los clubes se tienen que encargar de eso. Y llega solamente los tiene que llamar a la selección, ponerlos acá, decir, usted corre para atrás, usted corre para la diagonal, usted hace esto, lo otro y chao. Tiene que ser tan difícil. No tiene que enseñarles, o sea, solamente es pulirle, vas a hacer esto, lo que regularmente haces, pero de esta manera, listo. No tienen que estar... A la selección no tienen que ir a aprender. Ya tienen que estar, pues, bien trabajados, bien formados. No formamos jugadores. No, es que si se utiliza la selección como una escuelita de fútbol, ya estamos hablando de una decadencia absoluta en formación de inferiores. Bueno, muchachos. Yo creo que hay que estar el jugador, tiene siete partidos buenos en primera, también viene el mercado de pase, el mercado de pase y se lo llevan y es para sentarlo. He visto muchos casos así. En esa parte creo, prefiero meter al extranjero de 33 años que al pelado de 22, digamos. Es que a veces cuando comparas niveles, ese extranjero de 33 años juega mejor que el chiquito de 22, 23. A veces pasa, no creo que sea todo lo que pasa. Es lo mismo que pasa con Poder, ahorita mismo Poder está, para mí, en parquearazos, ahí no tenía momento, porque estaba el Pipo, ahora que está atajando él, tiene continuidad, está mejorando más. Yo creo que en esa parte hay que darle más continuidad a los pelados. Exacto. No, 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 o sea, en ese caso Oriente, a ver lo voy a poner, ejemplo, con Nassif, ya lo están matando al pelado, por unos errores. Y así no tiene que ser, pero el pelado tiene que, tiene que, hay que darle la continuidad, para que gane esa confianza y ya. Es eso, o sea, Pacheco, por ejemplo, en el Wilser, Pacheco, que es un mediocampista delantero que tenemos, se han mandado dos buenos partidos, en uno ha bajado y la gente lo ha matado. Nosotros tenemos para elegir, Bustos, Coaglio, Achura también lo hace en Bolsa, Lino, Osorio, a todos los chicos, cometen un error y ya está. O sea, el muro de ladrillos sobre los chicos, jueguen o no jueguen, a los chicos no se les tiene paciencia y se debería. No, es que los ciclos, o sea, la exigencia, a ver, es difícil colocar a los chicos cuando el contexto, como dices vos, profe, el tema acá es que el fútbol, por ejemplo, del Tigre, no te permite tener más jugadores sub-20, sub-23, porque no hay funcionamiento. Y para colocar a un inferior tenés que tener un funcionamiento donde el sub-20, sub-23 se desarrolle bien. Por eso es complicado esta norma nueva que colocaron, que limita tanto a los equipos, que no es que el jugador juegue bien y por eso se ganó su lugar, sino por eso es una cuestión de cupo y ahí creo que se distorsiona el objetivo de cosechar buenos jugadores, porque no se trata de poner jugadores porque la ley me lo impone, sino porque tienen un mejor rendimiento y es que se ganaron su lugar. Exacto, por competencia, eso no pasa. Ahora, básicamente, tienen el puesto comprado, porque tienes que utilizarlo o lo necesitas. No sé cómo pasará en el resto de los equipos, pero nosotros los metemos siempre de laterales, aunque sean arqueros, los ponemos de laterales. Siempre, derecho o izquierdo, o no, Rodri. Siempre metemos a los chicos de laterales y no son sus puestos de la mayoría. No, Bolívar también es otro ejemplo. Ahora, a veces lo tira más adelante, digamos, a Luchito Paz, lo tira más adelante a... Ay, ¿cómo se llama este otro? Roche. No, siempre se me dan los nombres. Yo tengo un problema muy importante con... ¿Uceda? No, Uceda ya no, creo que no entra dentro del sub-23. Creo que ya pasó. ¿Papu? Pero el Papu no juega. No, Papu Velázquez, exacto. Papu Velázquez por el lado derecho. Ahí, pero siempre por las bandas, nunca por el medio, nunca de central, nunca de delantero neto, nunca de jugador con una importancia dentro de la columna vertebral de un equipo que te pudiera dar y decir, ok, están cultivando buenas inferiores porque al Wynn lo ponen de lateral, al mediocampista por la banda lo ponen también de lateral. Todos terminan en el lateral. Pero, bueno, en Bolívar, digamos, hubo Villamil y, bueno, Ramiro Vaca cuando estaba en el Tigre también era su sub-20, ¿no? O sub-23. Sí, son raros. Sí, son raros. Lucas Chávez, entonces, creo que hay, pero son Spock que son así de... que son piezas fundamentales, ¿no? Cuando... Villamil era la pieza fundamental cuando estaba Sago, entonces, creo que después no hay. Sí, sí, siempre es un lateral, Luis Paz por izquierda, Rocha, bueno, ahora Papu que lo volvió a repatriar, pero después no... Sí, sí, siempre son laterales. Y no tenemos centrales, nuestros centrales son extranjeros. Bueno, pero ahora sí, vamos con el partido que rompió el fin de semana, creo, el domingo, por la tarde. Tomayapo-Diestrongues, Diestrongues-Tomayapo. Fue un partido para el olvido, un rendimiento malo a todas luces. Creo que salimos mucho más preocupados de lo que entramos a la cancha. Si ya estábamos preocupados por perder contra Peñarol por cuatro goles contra cero, la derrota contra Tomayapo terminó de cerrarnos las puertas a un anhelo de poder recuperar el partido en el Siles. No sé si el profe cree lo mismo. ¿Quieres preocuparte un poco más, hermano? Recién ha llegado Rascado. Sí, yo sé. Ha llegado con su sonrisa de oreja a orejas y de vacaciones. Ha traído tres maletas. No, que ha ido un ratito nomás a ver, pero bueno. Ha llegado todo pancho. No pasa nada. No, todo esto es como si nada hubiera pasado, muchachos. Y eso nos trunca más, ¿no? No, 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 no comparto, no comparto tanta saña que le han tirado a Rascado. Pero es que, hermano, hasta cierto punto yo también he defendido. O sea, he dicho, sí, me he puesto en la situación humana, pero ya, o sea, es mucho tiempo. Y más aún con la situación que está pasando. Y estamos básicamente en llamas. Más allá del tema futbolístico, el tema dirigencial también nos viene quemando la cabeza mucho. Y eso es un reflejo de todo lo que viene pasando. Porque es un carnaval, pues el técnico se va. ¿Quién le da permiso? La dirigencia. Y vuelve cuando quiere. Y la dirigencia lo recibe. Le manda pasaje más, creo. No sé. Es que, a ver, profe, lo que yo entiendo es lo siguiente. Cuando un equipo, desde el funcionamiento previo, venía mal, el DT, cuando deja órdenes o instrucciones o da las órdenes de donde está, tienen un peso. Porque a mí me hablan como si el DT jugara, entrara y se equivocara con la jugada de Numba. No tuviera funcionamiento por los laterales porque el DT le dijo no funcione. El central se equivoca todo el tiempo y habilita a todos, como lo hizo Caire y Aymar en varios partidos. El mediocampo es un dispute porque el DT le da esa instrucción. No, los jugadores también toman decisiones en cancha. Los jugadores toman decisiones. Y centrarse solamente en el DT porque se fue por una emergencia familiar. Su primer hijo venía al mundo. Yo creo que muchos estamos, a ver, estamos hablando de la vida del otro cuando nunca estuvimos en esa posición. De acá, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cómo podemos opinar de la urgencia de una persona estar presente en el nacimiento de un hijo? Pero hay formas, pues, no, no, es, bueno, yo, digamos, en mi opinión, digamos, obviamente no soy padre, pero, o sea, es tu trabajo, ¿no? Y no es que tampoco es un viaje de dos días y volver otros dos días y recién, ¿no? O sea, el máximo te tomará, pues, un día, digamos, entre ida y vuelta. Entonces, hay etapas, hay momentos. Y, obvio, o sea, entiendo ese punto, ¿no? Pero eso es trabajo que tú dices que los jugadores se equivocan, pero se trabaja, pues, en la semana y eso afecta. Pero es que tampoco quedaron acéfalos, Roberto, ¿no? No han quedado acéfalos, estaba el hermano. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Si es su ayudante de campo. Porque no es el mismo, pues, hermano, no es. Se parecerán muchos, serán hermanos gemelos, lo que quieras, pero no es lo mismo. No llega el mismo mensaje. Aunque se lo escriben en el postulito y les digan, redactarlo así, no les va a llegar. Pero ¿cuál era el mensaje previo al partido? Porque estamos hablando como si el Tigre se descalabró a partir de la salida de Rescalvo. Y no, el Tigre venía mal. Vino de dos partidos de recuperación y nada más. Pero no venía bien. O sea, con Rescalvo acá no venía bien. Desde que hemos vuelto de la Copa, no somos ni la sombra de lo que hemos dejado antes de la Copa América. No, pero tampoco es un desastre. Todo, todo, todo. Está maquillado con alguna que otra victoria. Pero la verdad es que el rendimiento siempre ha venido a menos. No se ha encontrado un camino en ningún momento. Con Rescalvo acá, con Rescalvo de viaje. Entonces, es una chacota total. Con el técnico, sin el técnico. El hermano, entonces, tampoco es gran solución. Es que el funcionamiento no va a ser claro. Nunca va a ser claro un funcionamiento cuando el equipo ha perdido confianza. Puedes poner 4-4-2. Puedes poner 4-3-3. Puedes poner, no sé, 5-2-1. Puedes jugar con más jugadores todavía de los que están permitidos. No importa. No está con confianza el Tigre. Los jugadores han perdido esa percepción de que pueden llevar a cabo en la cancha lo que practican en la semana. Y esas dudas han generado todo esto. O sea, las dudas tanto en el cuerpo técnico como en la dirigencia como en los jugadores. Cuando un problema es multifactorial, responsabilizar a uno, creo que es exagerado. Es mi opinión. Bueno, pero es parte también del problema. No serás responsable del 100%, pero es parte del problema. Claro, pero también es... Es uno de los actores principales, pues, el técnico, los jugadores. Pero yo no entiendo por qué carle con tanta hazaña a rescate. Ok, se equivocó, listo, pero lo están crucificando, hermano, en las calles. Están pidiendo su cabeza por todos lados. A mí no me parece... ¿La primera vez que se va? Pero la anterior no es que se fue directamente. Pero le pusieron... Pero pagaron una rescisión. O sea, se pagó. Tengo entendido que se pagó una rescisión de dinero y él salió. Es cierto, abandonó el equipo. Ahí no se puede decir nada con respecto a su anterior salida. ¿Por qué? Porque fue un factor económico. Ahora, en esta ocasión tuvo un factor familiar. Acá Pedro me dice... No, es que no es de escasos recursos rescalos y que su bebé iba a estar bien. Bueno, hermano, no sé. Yo no puedo hablar del nacimiento de un hijo cuando nunca he vivido esa parte. Pero yéndonos a lo estrictamente futbolístico, no es que estamos en la época de, no sé, medio evo, que tenías que mandar señales de humo. No es el far west esto. O sea, tenés celulares, tenés tu cuerpo técnico, podés ver los entrenamientos por Zoom. No es una cuestión de que no se puede ver lo que está pasando. No es que no puede comunicarse inmediatamente para decir qué es lo que está sucediendo. Entonces, creo que esto es un problema que ha sobrepasado las decisiones del DT. No es que lo sacan, viene otro DT y lo arregla. Hoy me tocó ver al Trigo en Máquina Deportiva, hablar y decir, pero que lo metan a Camarillas. Pero que lo metan a él, que lo metan a él. Lo tienen a Daniel Baca, aparte de su cuerpo técnico. Yo decía, ¿con qué facilidad habla de la salida de los entrenadores? ¿Hay plata en el Tigre para sacar a Rescalvo para empezar? Lo que sepa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exigiendo salidas, pidiendo que se arrodille y le pida disculpas al pueblo atigrado por haberse ido a recibir a su primer hijo. No entiendo, no comprendo tal exageración de una situación que, dada los resultados, se evidenció. Si no, si hubiera habido buenos resultados, nadie estaría hablando, nadie se quejaría. Pero bueno, son malos los resultados, hermano. Y es malo el rendimiento. Y es muy malo el rendimiento también. Es lo que más preocupa. Pero, ¿quién perdió el partido en Oruro? ¿Quién no ganó en dos partidos consecutivos? Rescalvo. Él estaba acá, no encontraba los funcionamientos, no encontraba los modos. Nada, te aseguro que él estando acá iba a encontrar los modos. O sí, no sé. Bueno, eso es incomprobable, ¿no? También, como dicen, no, si él estaba, podía hacer otra cosa. Por ahí estaba y era peor. No sé, no, puedo ponerse en un escenario peor al que nos estamos enfrentando. Pero ahora, ya, pues ya está todo. Con putazo, sin putazo, contra el técnico, contra quien sea. Es con lo que estamos y ahora tenemos que salir a jugarlo. Peñarol ya está en la paz. Peñarol ha entrenado. El Tigre no. Ha venido con coca. Me dan ganas de matarlos. ¿Cómo no van a entrenar? O sea, esto, estas cosas también son una clara señal de que todo está quebrado ahí adentro. Hacen lo que les da la gana. ¿Quién descomprimir? No, no, no. ¿Quién descomprimir, Rodri? No me vengas con tus macanas, hermano. No, no, no. Descomprimir las pelotas. No, hermano, no. Así no. En estos momentos, peor todavía. A ver, esto es un vidrio. Ha tenido presión que casi lo quiebra durante toda la anterior semana. Ahora están de cara a un partido importante y solamente necesitan un peso más para que huele toda la mierda. Les dieron descanso, creo que por eso. No, no te estoy justificando el descanso. No te lo estoy justificando. Te estoy explicando los motivos que debe ver el DT. O el cuerpo técnico, la dirigencia. O los jugadores. Esto se hace consenso. No es que deliberadamente uno puede decir algo. Tal vez llamaron a los referentes, vino el dirigente, vino Revilla, se sentó con el hermano de Rescalo y dijeron, ¿cómo está la situación? Está pesada. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, profe. Necesitamos tiempo para aligerar esto porque no podemos más. Por cierto, jugamos en tres días. No pasa nada. No, pero esto es una... No te estoy justificando. Te estoy dando los motivos que pudieron haber expresado porque ya lo han dicho en otros momentos otros entrenadores. Otros entrenadores han utilizado esta táctica. Se pierde un partido importante, al otro día se descansa y luego se trata de recuperar. Nada más. No lo estoy justificando, profe. Claro, bueno, yo entiendo, claro, entiendo que estoy justificando la situación, pero no es una situación que no va. O sea, no me parece. No tendríamos por qué. Ojalá encuentren así el camino, hermano. Si tienen que hacer yoga, meditar, no sé, meterse al lago, hagan lo que quieran. Pero salgan y dejen la vida. Ojalá, hijos de puta, porque ya es hora, perdón. Pero ya es hora porque estamos en el filo. Se juega todo. Es al todo o nada. Si el miércoles pierde el rescalbo, ¿se va? El miércoles. Si el miércoles el rescalbo pierde, ¿se va? No. ¿Seguro? Tiene todavía... Bueno, a ver. Si se va, ¿hay dinero para sacarlo? Es que el tema es que es la plata, hermano. ¿Vos pensás que el rescalbo se va a ir en buenos términos después de todo lo que está pasando? Lo mismo pasó con la Federación Boliviana de Fútbol, con Costas. Dijeron, no, él va a aceptar irse y va a cobrar los meses trabajados. Después le metió una demanda y ya le deben 300 mil dólares. Algunos dicen que el contrato entero, que es más de un millón y tantos, todavía no queda descifrado eso, si eso no. También votaron a Sago, había plata para sacar a Sago, nadie dice nada al respecto. El Tigre, ¿tiene en este momento liquidez o se va a ir un juicio con el entrenador? Porque también le escuché eso decir al Trigo. No, que la otra dirigencia se arregle, que lo saquen. Yo no entiendo cómo puede ser operadores. No, esos son los operadores. Es una opinión que está... Si la dice él es porque alguien se la está diciendo, ese es el tema. O sea, yo creo que Trigo es un gran operador, que alguien le dice, decía esto, papito, y él se encarga de decirlo. Claro, pues era su operador de Crespo. Por eso. O le ha dado la vuelta, ahora hay que pegarle a Crespo. Ahí está, pero por eso te digo, o sea, acá el tema, desde la interna del equipo, se arregla con... O sea, todos juntos tirando por un mismo lado. Pero hay un momento donde también se afecta el rendimiento del equipo, cuando la confianza se pierde y este equipo está sin confianza y necesita recuperarla. O sea, ¿cómo? No sé, el entrenador tendrá que dar una gran charla técnica el día de mañana, sentarse con los referentes y hablar de qué es lo que está sucediendo, pagarle los dos sueldos atrasados que tienen. Son muchas variables las que pueden aparecer para poder agarrar y decir que el jugador, ok, está motivado para encarar un partido. Yo he escuchado rumores, igual, en una radio que decía que habían pedido ellos no entrenar porque ya no querían que los dirija el rescalgo. Eso no sé si es cierto, obviamente, no puedo comprobar, pero he escuchado ese rumor. Eso se genera a partir del momento en el que de repente... Porque tenían que entrenar hoy, pero de repente han cancelado el entrenamiento. Primero he visto que salía como que no iban a entrenar en el turno de la mañana. Podía darse entrenamiento en la tarde, pero ni en la tarde han entrenado. Entonces, ahí nomás se quedaron y mañana se verán y, bueno, pues no sé qué harán. Se disfrazarán del Bayern, no sé, para afrontar lo que se viene, porque... Es que, profe, perdón, pero no va a haber cambios mágicos. Esto es fútbol, es muy... las variables son infinitas. Pero, a ver, los cambios mágicos no existen y de la noche a la mañana no es que van a entrar a la cancha y le van a meter tres a Peñarol y van a dejar la cara un poco más lavada de frente a la hinchada. No creo que se dé esa situación. Creo que la posibilidad de poder clasificar frente a Peñarol es complicado, no solamente porque el equipo no funciona, sino porque están mentalmente afectados y eso te pone en flaqueza a la hora de tomar decisiones, porque esto no es solamente correr, no es atletismo, no son los 100 metros planos. Esto es un deporte donde uno tiene que tomar decisiones. Y uno, ¿cómo toma decisiones? Con la cabeza, con la mente. Y si está todo el tiempo en un aluvión de inestabilidad, de no funcionamiento, de desconfianza y demás, no se van a tomar buenas decisiones. Y eso se notó en Uruguay, se notó contra Tomayapo, se va a notar de acá en un futuro. Hasta que encuentren modos. O lo saquen al técnico. Yo sé que me vas a decir eso, pero va a pasar o puede pasar. ¿Sabes qué? Esto es fútbol. En el fútbol, el resultado manda. Pierdes, tengas o no tengas plata, sacas un técnico, traes otro y suena, ¿no ve? Se habla de cabanillas. Sí, sí han salido campeones el año pasado, sí han sacado cuatro técnicos. ¿Quiénes han sido los jugadores? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me vas a mentir, digamos? Perdón, pero también fue de rescalgo el que sacó campeón, porque fueron sus puntos los que le dieron el colchón de... Obviamente, pero después llegó un técnico, chao. Llegó un técnico, chao. O sea, los jugadores eran los que decidían. Y ahora no me va a enseñar que... Lo decíamos, Roberto, a principio de año. El Tigre está lleno de caciques en este momento. Tiene mucho líder, tiene mucha gente con voz, con experiencia. Lo tienen a Kairi, lo tienen a Jusino, en Nomba, lo tienen a... A Vili, a Tierra, en Ortega, a Ursino, a Triberio. Son muchos para... Amoroso, que era también referente en su equipo. Es un plantel pesado. Y no se encuentra equilibrio ahí. Y bueno, cada uno tiene su grupito y... Camarilla. Así de simple. Y creo que todo se terminó por... De cantar de manera negativa cuando lo sacaron a Cabanillas. Sí. Eso molestó. Y el domingo... ¿El domingo han cuidado jugadores? O sea, para el partido del miércoles. Toda la carne del asador. O todo lo que tenían. Macero, un mix, ¿no? A Juan Miranda. O sea, ha entrado Guerrero, por ejemplo, de inicio. El delantero sin gol. Bautizado por el dirigente Revilla. Para mí, un tres, no... Nada, nada, nada desequilibrante. Ni siquiera... O sea, es un delantero por afuera, pero no es ni siquiera tan veloz. No venía jugando. Entonces, eso ha sido un mix. Después, en el medio campo, estaba Ortega. Ahora que ha estado de titular, era que declare de entrada. Porque como él... Cuando le da la gana, declara. Y también dice, no, yo qué voy a opinar si ha jugado 10 minutos. Ahora ha jugado más de 45. Debería haber declarado lo que ha sido este partido. Nada relevante de él. ¿Quién más estaba? Cacho Bustos. Aymar, Bustos. Estaba Cacho, estaba Cuaglio. Cuaglio, que también ha sido... Lo de Numbá, que ha sido un horror. Ese penal... Era correcta la expulsión. Sí, pero ese penal... Parecía que le hubiera pegado en la ceja del alto. Así, ¡pam! El golpe que le ha pegado. Lo ha hecho volar. No, ya lo de Numbá. Y después lo ha terminado puteando a Cuaglio. Se lo ha comido vivo. Es también parte del error del gol. Está en miscuido Cuaglio. Pero el Moreno en Numbá ha ido y se lo ha comido vivo a Cuaglio. Y Cuaglio, que ya venía jugando mal, pues peor. Se ha pinchado. En la mitad de cancha, Cuellar me parece que jugó bien. Guaya ya no está para jugar. Me pareció un correcto partido. Pero no a líneas generales así de Allarsa. Porque fue el más preponderante del ataque. El tema es que Allarsa no es delantero. O si quieren ponerlo ahí, depende de ustedes. Pero Allarsa es mediocampista. Y en el medio, como peleador, recuperador, salida y demás, no está en un gran momento. O sea, mete gole. Sí. Y mira, ayer ha jugado. Era de lo mejorcito. Y lo han cambiado en el segundo tiempo. ¿Y quién ha entrado en su puesto? ¿Cuál es el sub-20? ¿Hace cuánto no juega, hermano? Yo, la verdad, le he perdido el rastro. Ni como sub-20 ha entrado y ahora de repente lo ha metido. Entonces, ya hasta en esas cosas te vas dando cuenta que todo adentro es una joda. No, pero es que también los jugadores ahí tienen su responsabilidad. No sé qué opinen los demás, ¿no? Pero el tema acá es que los jugadores también tienen que asumir protagonismo cuando están en cancha. Tampoco es una cuestión de decir, ok, no tenemos funcionamiento. Porque ¿dónde está la rebeldía del jugador? ¿Dónde están las ganas de cambiar el esquema dentro de cancha del jugador? Si no está funcionando algo, se habla y se trata de reparar durante el partido. No hay que esperar hasta después del partido para decir, ah, acá me equivoqué. Uno sabe que se equivocó. Los jugadores saben mejor que nadie, creo. No sé si Brandon opina lo mismo, Rodrigo opina lo mismo, no sé. Sí, bueno, yo como les decía, en realidad es cuestión de actitud también, ¿no? Estos partidos porque falta un líder, como dicen. No hay un líder en sí del equipo que sea en la cancha, ¿no? Que arengue para adelante, tipo un Pablo Escobar, ¿no? Haciendo lindos lejos. Y estos partidos son así. Estos partidos te los levanta el líder, ¿no? Y si no te llevas bien con el técnico, hay división en el camarín. Es muy difícil. Es muy difícil, entonces, no le vamos a echar toda la culpa al técnico, pero incluso el técnico tiene que saber manejar el vestuario, ¿no? Si vos te vas a Bolívar, el sábado del 2022, o sea, sabía manejar ese vestuario. Llegaba otro técnico y no le fue bien. Entonces, ahora el mismo Robato, pese a que tiene, digamos, una idea de juego, los jugadores no entienden y todo, pero el tema es aquí de que, como en Bolivia igual son muy camarilleros, la verdad, es la verdad. Y ahora Robato se lleva, es una fusión, ¿no? Entre buen planteo táctico en algunos partidos, en la mayoría, hay esa idea de juego y se complementa con que se lleva bien con el vestuario. Tú ves en las conferencias de prensa o en las entrevistas, siempre está ahí bromeando con el pato. Entonces, eso, aunque no crean, es necesario, ¿no? Un buen ambiente en el vestuario y eso hace que se saquen resultados buenos al final. Y en el fútbol oliviano creo que pesa igual eso más a veces, ¿no? Les ponía el ejemplo igual del Tigre del año pasado, ¿no? Porque al final los jugadores decidieron prácticamente quién va a ser su técnico y con ellos salieron campeones, ¿no? Y yo creo que pasa así, ahora para el miércoles es eso, creo que tienen que buscar eso, ¿no? Intentar ganar el partido, creo que no tienen presión en realidad porque sabes que es un resultado difícil, pero, o sea, ¿qué puede ser peor que puede pasar, digamos, no? Entonces salir tranquilos, tratar de clasificar, tratar de ganar el partido y si se da, pues belleza, ¿no? Entonces eso va a ser, yo creo que cuestión de actitud más que todo el día miércoles para ustedes. Exacto. Ahora pasemos a un tema más amable, Brandon, desarrolle Bielster, por favor. Uy. Trancapechos para todos. Desde Mediatra te los reparte Amaral. Hijo de puta. Sí, qué golazo se mandó el gordo el día de ayer. Lo ha visto adelantado al arquero y yo vi el, la patada de medio campo. Yo dije, se le va a ir, se le va a ir, pero no. Sí, bien. Entonces, hay una mejoría colectiva del equipo. Lo que preocupa en realidad ahorita es que si dejamos que el rival nos puede comer la... El partido, el penal ha ido en un rato del partido en el que Guavirá ha tenido más control del juego y más bien nos ha salvado Poveda porque si no iba a ser complicado revertir un 1 a 0. Después, el rendimiento de los paraguayos ha sido muy bueno. López igual está rindiendo muy bien. Gracias. Eso te iba a decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien cuidadito? ¿Le das de comer tres veces al día? Sí. Qué bien, hermano. Bueno, también si te estás mandando la plata para que le pagues, obviamente tienes que darle de comer. Pero bien, está rindiendo, ¿no? Así que, bueno, el ambiente también. Sí, creo que está bien. Es alguien que tiene que jugar para mí de titular en Wilserman. Se está acoplando bien con Amaral, que eso nos llena esperanzas. También hay que hacer los partidos así de local para tratar de sacar algo y seguir subiendo, porque aún así nuestra situación sigue siendo complicada. ¿Están en puestos de algo sudamericano? Por el momento no, todavía no. No, están lejos. Perdón que te lo diga, Brandon, pero están lejos. Estamos escapando de la zona. Más cerca del directo está. Están más escapando de eso que pensando en algo. Sí, por el momento estamos en eso todavía. Pues tiene que dar la gracia que está Royal Party, Guavirá y Razón de Cruz allá. Sí, Royal Party ya también parece que se le acabaron los fusibles. Creo que también es el otro fuerte candidato para irse. Está complicado porque San Antonio, por ejemplo, de que la Comebol ha dicho de que un descendido no puede jugar, creo que se ha puesto las pilas. Sí, porque se levanta. Hoy día tiene que ganar. Sí, urgente. Pero vamos ahí. Lo que preocupa es eso, que les comenté de que el rato que dejamos que el rival juegue nos complica harto. O sea, cualquier equipo nos complica harto. Bueno, pues que tampoco tienen un medio campo con peso de poder pelear los partidos. Yo creo que de alguna u otra manera el plan Villegas a veces es solo aguantar el resultado y que pase lo que tenga que pasar. Fue un lindo cambio el que vimos ayer donde a pesar de estar ganando 2-0 continuaron buscando. Porque tienen la capacidad de jugar así. Tienen buenos jugadores, Cáceres, Bobadilla, Carlitos Rodríguez, Amaral, López. Son jugadores de juego, no los puedes hacer correr para atrás. Y tal vez en ese sentido sufren más desde la defensa. Pero como decía Brandon antes del programa, Echeverría lo hizo bien. Creo que Saucedo también. O sea, tampoco tienen mala defensa. Es cuestión de un poco terminar de engranar eso y se podría tener algo interesante para luchar y tratar de conseguir algo. No solo escapar de la zona del descenso. Y a este paso es importantísimo también. Es muy importante salir de esa zona incómoda. Es complicado estar tan cerca. ¿Glumin lo sabe o no? Pasado y estaban así todo el campeonato junto con Oriente. Así, padre nuestro por todos lados. ¿Ahora ya se han trepado ahí arriba? No, pues es lo más sano. O sea, ver esta tabla y ver a Oriente, ver a Blumin ahí peleando posiblemente un puesto por el campeonato. Es lindo. A ver, están Bolívar primero, el Tigre segundo, Blumin tercero, Real tomó allá porque se infiltró ahí cuarto. Oriente Petrolero quinto, Olguas Reddy sexto y Bilserman séptimo. Sacá Real tomó allá porque se lo ganó deportivamente. O sea, que mucho no hay que criticar. Pero los grandes estarían ahí peleando el campeonato. Algo que no habíamos visto hace mucho tiempo. Y mira, entre Bolívar y Bilser hay cinco puntos de diferencia. O sea, está nomás ahí comprimido todo. Así que, bueno, pues parece que pinta para algo. ¿Viendo? Me gusta este tipo de campeonato. Está interesante cómo se está desarrollando este campeonato. Pero si nos convendría que descender a San Antonio a ver qué sucede. Ah, ahí va a ser una carnicería por ese puesto. Todos por todos lo van a querer. Hasta la U de Binto. La U de Binto va a decir, a mí me ha ganado. Sí, yo soy subcampeón, va a decir. Exacto. Por el morbo de ver qué va a pasar. Quisiera que descienda a San Antonio. No tengo nada en contra de San Antonio. Solo por el morbo de ver cómo van a resolver eso. Digo, cómo lo solucionarían. Pero está en Real Santa Cruz. Real Santa Cruz se va a ir. Sí. Sí, está. Sí, está. Lo de Olguay es increíble que esté ahí. Está un poquito de descenso. No, a la que se quiera ya hasta el final. Sí. No, qué va a decir. No, son capaces de anular los descensos. No sé, algo se va a hacer. Como en la Argentina, ¿no? Así de repente está descendiendo. No vamos a hacer promedios así. Ahora de cinco torneos, no de tres nomás. Y lo van a salvar. Sí, lo van a salvar de alguna manera. Lo van a perjudicar a alguien. Alguien va a ser chivo expiatorio. Sí. Como en algún momento fue Destroyers, ¿no? Sí. Al que lo han terminado rajando igual. De Royal Party a Olguay son siete puntos de diferencia. Muchos no, ¿eh? Sí, están ahí nomás. Cerquita. Hay que ver cómo reacciona Olguay. Me imagino que van a traer otro nuevo DT con el resultado que sacaron ahí en el alto. Ese cada semana cambia de técnico. Peor que calzoncillo. Es parte de su historia. Sí, es innegable, ¿no? ¿Cuál es la historia de Olguay? Es sacar técnicos. Sí. Cada semana. Cambio, cambio. ¿Cómo lo vieron el debut de Valdivieso? ¿A él era el de mí? No, de... ¿El de Gualberto? El de Gualberto. El de Gualberto con los Gualberto. Ah, Gualberto. ¿Ha ganado? No, ha perdido. Oh, ¿qué ha pasado, pues? Dos de dos se lo perdió. ¿Qué ha pasado con el señor Valdivieso, el que nos iba a dar una clase? Es que te patea el vestuario. Valdivieso es un entrenador que no cae bien. Entra en su primera declaración, es... Acá hay reglas, acá hay normas, me van a cumplir todo. Esto es el servicio militar y se jodieron los chicos. No hay manera de entrar a un equipo con muchos jóvenes. Sí, nos va a agarrar a patadas igual que a su hijo, viejo. Sí, a su hijo lo va a agarrar a patadas, imagínate. Por si ya no juega a fútbol su hijo, está dedicándose a otra cosa. Es competidor de... Creo que maneja con esta competición. Y dueño de uno de Radio Móvil acá. Sí, no, es increíble. No, ese momento creo que ha marcado un antes y un después en su hijo tan jodido, que lo agarre a patadas. Y aparte creo que es el chico más joven que debutó en la Liga Boliviana. Sí, exacto. Mi papá lo ha hecho debutar, creo que tenía 14. 14 años también. Sí, lo ha hecho debutar y a las siguientes fechas nomás se ha visto así el planchazo, así que ha quedado grabado en la retina de todo. Rómulo Alaca, Rómulo Alaca, el que lo ha levantado. Me acuerdo, me acuerdo. Ahí te das cuenta que él es más personalista que alguien que va con el grupo. Y de última eso te genera un quiebre en el vestuario. Tal vez por eso los ánimos no están como antes dentro de Gualberto, porque jugó de local Gualberto. Era muy raro que le pudieran remontar. No, jugaron en Potosí. Ah, perdón. En Potosí. Igual expulsaron un jugador de San José, si no soy mal. Sí, lo han expulsado. Por eso remontó también más. No le costó tanto, digo. Acá están tirando una idea de que deberían haber cuatro descensos directos. No me parecería mal. Sí, 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 se dan cuenta porque ahí abajo, después de lo que es el tema de los cupos para torneos internacionales, ahí abajo están así flotando. Y tampoco no existe. ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.